Son las seis de la mañana y cincuenta y cinco minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Bueno, ayer el senador de la República, José Vicente Carreño, hizo un pronunciamiento muy fuerte. Le exigió al Gobierno Nacional ponerle la lupa del ojo al Departamento de Arauca. Por toda esta situación que se está presentando, esta confrontación armada, dijo que prácticamente Arauca la tiene olvidada, el Gobierno Nacional. O sea, uno lo que a veces se pone a ver es que porque si no sacó votos aquí, entonces no le interesa a Arauca. O será que el presidente está, como dijo el hermano, en el sofá del despacho acostado a ver qué le dicen. Dijo que le hacía un llamado a la mesa directiva del Senado para que, o sea, se pronuncien o ellos le hagan el requerimiento al Gobierno Nacional sobre esta grave crisis que se está presentando en el Departamento de Arauca, donde prácticamente los campesinos están secuestrados, donde hay desplazamientos. O sea, es una grave situación. Lo que pasa es que aquí en Arauca capital o en los municipios no lo vemos así. Pero vaya a terreno y verá lo que nos dice la comunidad, que es algo impresionante. Esta es la intervención del senador José Vicente Carreño ayer en plenaria en el Senado de la República. Y ahí muestran el video. Veanle en la cara a los que fueron alguna vez comandantes de la FARC y que hoy en día por el proceso de paz son senadores de la República. Se imaginen ustedes a un hijo o a un familiar de 13 años empuñando un fusil para confrontar a otro grupo de insurgentes, hecho que acaba de suceder en Siberia, Arauca, de Tame, Arauca, en donde los terroristas de la FARC y el ELN en una confrontación tienen asustado a toda una región, a sus campesinos, agobiados, escondidos, confinados en fincas o en escuelas. Y de esta confrontación, una violación contundente a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Dos niños, uno de 13 y uno de 14 años hoy, están en el Hospital San Antonio de Tame, que hacían parte de las filas de los terroristas del ELN y que la FARC hirió. No, aparte de los 12, 14, 15 muertos que han dejado esta confrontación. La reflexión es que quede claro que es eminente que el ELN no cumple lo que se está haciendo en la mesa de los diálogos. Señor comisionado, no lo he visto pronunciarse sobre estos dos niños heridos por la FARC y que sean parte del grupo del ELN. Violan constantemente el derecho internacional humanitario. Ahí están las pruebas para que no digan que es que el senador Carreño es guerrerista o le gusta hablar duro. No, es con la verdad y las pruebas están ahí, contundentes. El departamento de Arauca pasa por grandes dificultades, señores congresistas. La ola invernal, las vías, estamos estadísticamente con una tasa de desempleo difícil, pero sumarle a ello lo que estos dos grupos terroristas hacen hoy, siguen secuestrando, siguen extorsionando y siguen llevando a sus filas a nuestros hijos, a los hijos de los araucanos, como lo acabo de describir. Ustedes saben que viola constantemente ese artículo octavo del Estatuto de Roma, que reclutara a los niños y niñas a la fuerza, a los grupos armados y utilizarlos para participar en estas hostilidades como hoy pasa en el departamento de Arauca. Le pido y le exijo al gobierno, presencia urgente en Siberia, también Arauca. Nuestros campesinos están allí sin comida, sin agua, porque no pueden salir donde están escondidos por el terror que tienen en esta confrontación que lleva tres o más días entre la FARC y el ELN. Pero también pedirle a la comunidad internacional, si es necesario, intervención en el departamento de Arauca. Por otra parte, en el municipio de Salavena, y denuncio hoy acá, que no tienen garantías y que van a renunciar, repito, cinco candidatos a la alcaldía de Salavena, Arauca. De seis anuncian que se retiran porque no hay garantías. Y estoy convencido, lo digo yo, que es por temor. Pero también hay una gran prosumancia, el traslado de votos de Venezuela por la frontera de Arauquita, Salavena y la capital Arauca. Entonces, ¿qué pedimos? Militarizar de ser necesario la frontera, pero por lo menos los diez días, para neutralizar esta transumancia, para evitar que factores ajenos a los habitantes de bien del departamento de Arauca elijan a sus gobernantes. Lo exijo como senador de la República y habitante del departamento de Arauca. Gracias, presidente. Bueno, ahí estaba la intervención del senador José Vicente Carreño en plenaria. Ahí pudieron, para lo que estaban viendo del pronunciamiento de Carreño, si vieron la cara de los excombatientes de la FARC, de los que fueron comandantes en ese entonces de la FARC, era una cara impresionante con todo este discurso que hizo Carreño. Habló sobre la situación que se está presentando en el área rural de Tame y entre Puerto Rondón, sobre esta confrontación armada entre la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. Y habló también que no hay garantía en el municipio de Saravena. Va a ser la primera vez en la historia de Colombia, si esto se llega a dar, de seis candidatos que hay en la alcaldía de Saravena, cinco renuncian, quedaría uno solo. Y ese ganaría con el voto de él, nada más. Con el voto de él sería ya alcalde de Saravena.